muy buenos días buenas tardes chicas chicos bienvenidos a los nuevos suscriptores a mi canal ya somos 17 yo feliz y contenta de poder compartir conmigo con vosotros mis pruebas de cositas de mercadona hoy vamos con el sexto día de la ampollita antiarrugas y ya digo que pone otra cosa digo ya la he fastidiado bien ya estamos en la última fase de la penúltima fase de la prueba en directo bueno con en vídeos de las ampollitas reactiva tu piel de mercadona a mí me parece que me han nutrido y me han dejado la piel bastante bien luego como te obligas a limpiarte lado a diario y tal pues la piel la se ve mejor aunque bueno tengo mis granitos como siempre de la mascarilla del trabajo no sé qué son me llevan saliendo desde el verano pues blanco y en botella mascarilla creo bueno pues entonces deciros que al principio cometí un fallo con las ampollitas que luego me he enterado de que sí que te puedes seguir aplicando esto es un refuerzo pero no es para que no te sigas poniendo tu contorno o tu cremita la que cada una necesite lo puedes te la puedes poner perfectamente y yo como me ponía esto pensaba que la piel ya estaba cubierta y no sea si se me ha resecado mucho esto por no ponerme mi contorno diario entonces deciros que podéis utilizarlo también las que no hayáis caído como yo luego también podéis mezclarlas si un día tienes la piel más fatigada te pones la antiestrés si un día se te marcan arruguitas ponerte la antiarrugas que es la de hoy la voy a mover en resumen eso que puedes también variar los días a mí me ha gustado y me voy a comprar una segunda repetición la verdad me gusta como me deja la piel estaba más blanquita más nutrida como como más limpia yo yo es que creo que si miráis el primer vídeo al último la piel se nota mejor vamos a poner el antiorrugas de hoy aunque ya llevo días que he seguido y se siente aceitosita acuosa como todas hay algunas más la del primer día creo que la detox era súper afeitosa a paso por aquí no me gusta para mis granos pero bueno como siempre sobra un montón me pongo un poquito más la siguiente a la noche he oído que está hay dos porque son una para el día y otra para la noche pero me parece demasiado producto no yo prefiero hacerlo como lo estaba haciendo dos días seguidos le hago un refuerzo si haces un día ante arrugas al siguiente más ante arrugas aunque ya sabemos que se pueden bueno mezclar el mismo día dos porque sería una tontería poner una cosa para una cosa luego para otra pero que se puede por alternar los días para que estemos en la cuenta a mí ahora ya me faltaría la de luminosidad y nada sin enrollarme mucho más os enseño cómo queda la piel yo sí que veo mejoras exceptuando los granitos que eso no tiene nada que ver no se me la veo mucho mejor más tersa hay mil tratamiento me ha gustado lo voy a repetir porque ya mañana toca bueno mañana me tocará otra vez anti arrugas bueno esta noche me pondré este y mañana me pondré otra vez este otro el luminosidad que es el último que es que yo la el orden lo veo muy lógico porque el último día ya cuando te ha tratado todo mira ante arrugas yo por aquí tengo y la de arrugas esto me lo deja bastante hidratada la zona que se me había resecado y se me habían salido otra vez arrugas que de normal no estoy no tengo y era por eso porque no me ponía mi corrector para las arrugas de aquí mi crema y bueno este ha sido el vídeo cortito no me enrollo más si tenéis alguna duda que no haya quedado contestada con el vídeo o se me queda a mí algo podéis comentar podéis dar al like podéis suscribiros lo que prefiráis yo desde aquí os deseo un feliz día y muchos besitos queridos